Esta ensalada es saludable y deliciosa. Empezaré retirando la cáscara a un pepino mediano con la ayuda de un pelapapas. Luego lo cortaré por la mitad para retirarle las semillas en un recipiente con la ayuda de una cuchara. Finalmente cortaré en finas rodajas. Ya cortado, lo reservaré en un recipiente. Ahora cortaré una cebolla mediana por la mitad. Luego en juliana, también cortaré un limón por la mitad. Después exprimiré el limón sobre la cebolla, agregaré sal, mezclaré con una cuchara. A continuación cortaré un aguacate en rodajas. Para el añilo agregaré aceite de oliva, vinagre, sal, pimienta, orégano. Incorporaré con una cuchara. Sobre el pepino agregaré el aguacate y la cebolla cortada. En este momento escurriré una lata de atún, la cual agregaré sobre los demás ingredientes. Perejil picado, el aliño preparado, integraré con la ayuda de dos tenedores. Y ya nuestra ensalada saludable está lista. No te olvides de seguirnos como a cocinar.